Gustavo Rubio, un sacerdote de La Plata, reveló en Radio 10 una conversación que tuvo el pasado año con el difunto Diego Armando Maradona. Diego me pidió que lo bendijera a él para lo que fuera a vivir. Me dijo que lo único que quería era paz. Me dijo con sus palabras, yo me mandé muchas c***adas en la vida, muchas y me arrepiento, pero tuve cosas buenas en la vida. Y hablo de afectos y del fútbol, aseguró el cura que contó la reacción del 10 cuando sacó un frasco de aceite para la unción. ¡Uh, el aceitito! le dijo Maradona al sacerdote al mismo tiempo que recordó una historia que le contó el pelusa. Cuando a su mamá, Doña Tota, la vida se le ponía muy dura, iba a la parroquia y el cura le daba el aceite para llenarla de fuerza y salir adelante. Cada vez que hablaba de sus padres lo hacía con mucha admiración, con mucho cariño. Se le llenaban los ojos de lágrimas. Sentenció Gustavo Rubio. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.